Rodando la ciudad, nuestra casa en movimiento Queremos aparcar sin ningún impedimento Y ves nuestro sueño sobre ruedas va fluyendo Derecho a circular, el viento nos va siguiendo Autocaravanistas, el mundo es nuestro hogar Sin fronteras ni barreras, dejarnos viajar Lugares escondidos donde podemos descansar Respeto a los vecinos, derecho a estacionar En la carretera juntos vamos a luchar Moviendo corazones por nuestro derecho a estar Autocaravanistas, el mundo es nuestro hogar Sin fronteras ni barreras, dejarnos viajar Lugares escondidos donde podemos descansar Respeto a los vecinos, derecho a estacionar En la carretera juntos vamos a luchar Moviendo corazones por nuestro derecho a estar Autocaravanistas, el mundo es nuestro hogar Sin fronteras ni barreras, dejarnos viajar Sin fronteras ni barreras, dejarnos viajar